De ser presidente, ¿qué postura tomás con los planes sociales? Con los planes sociales, primero, primer día, 10 de diciembre, hay que hacer lo que estamos haciendo en la ciudad, que es que hay que promover que tomen un trabajo. Hoy, salí por los bares de acá y preguntá, ¿no consiguen trabajadores? Lo mismo que lo pasa a los bares de acá, le pasa a los que levantan el azúcar en Tucumán o les pasa a los que levantan yerba en Misiones. Cuesta conseguir trabajadores, ¿por qué? Porque el que recibe un plan, si toma un trabajo, pierde el plan. Y eso es una locura, porque vos lo que querés es la gente toma el trabajo, no que lo rechace. O sea, cambiar plan por trabajo. No, lo que estamos haciendo en la ciudad es, vos recibís un plan, tenés que estar anotada en una bolsa de trabajo, se te ofrece un trabajo según tus conocimientos, tu oficio, uno podés rechazar. El segundo, si lo rechazás, perdés el plan. ¿Sabés cómo van a tomar el trabajo enseguida que se les ofrezca? O sea, eso y una cantidad de horas obligatorias de capacitación. Eso primero. Segundo, hay que sacar los intermediarios. No puede ser que el plan social lo dé Grabois o lo dé las organizaciones sociales. Lo tiene que dar el Estado, porque ¿qué es lo que pasa después? La organización social que da el plan te obliga después a ir a la marcha. Con lo cual, hay más planes, más marchas. Con las más marchas presionan que le den más planes, con eso dan más marchas. No termina más. La manera de cortar eso es que el plan lo dé el Estado, sin intermediarios. Y con los cortes... Y tercero, perdón, tercero, es que hay que hacer cumplir las condiciones. Vamos a hacer cumplir las condiciones. Hoy, el plan dice, los hijos tienen que ir a la escuela. ¿Sabés cómo se verifica eso? Con un certificado de alumno regular que lo presentás en marzo y ya después te olvidás si el chico va a la escuela o no, no le importa a nadie. Entonces, no. Lo que hay que hacer es, como hacemos en la ciudad ya hace dos años, que se fija el presentismo mes por mes. Si tu hijo en un mes falta más del 15%, primero te tocamos la puerta, a ver si está enfermo. Una auditoría, a ver qué pasa. Y si no hay explicación, se baja el plano. 9.000 chicos ya volvieron a las escuelas después de la pandemia con este sistema. Las condiciones están para hacerlas cumplidas. O sea, eso a nivel nacional. Eso a nivel nacional, el 10 de diciembre, primer día. Son esas cosas que se pueden hacer de forma rápida.